Los perros atacan en Salta al menos a mil personas por año. En este 53G decidimos encargarnos de un tema complicado que parece no llegar nunca a tener una solución. Es que controlar a la población canina callejera parece representar un problema serio para la dirigencia política de cualquier gestión. El hecho es que la cantidad de perros sueltos, tengan dueño o no, en las calles de Salta Capital representan un riesgo constante para todos los vecinos. En el Hospital del Milagro atienden cerca de 300 casos de mordedura de perros por año. De hecho, solamente en mayo se atendieron al menos 50 casos, lo que hace presuponer una proyección con aumento de casos este año. Al respecto se refirió el doctor Álvaro Goiret, gerente del nosocomio, con quien también aprendimos qué hacer en el caso de sufrir un ataque. En realidad que revistan gravedad así en el sentido de que las lesiones pongan en riesgo la vida, por lo que yo sé de este año, ninguno. Se atendieron 58 pacientes de primera vez y 9 pacientes de consulta ulterior. De los 58 casos de primera vez, 54 fueron con mordedura de perro y 4 con mordedura de gato. El riesgo mayor de otro tipo de, hablemos de problemas de salud transmitidas por mordeduras, lo más frecuente, infecciones del tejido circundante asociados a la misma mordedura. Si yo no me higienizo adecuadamente y no hago lo que tengo que hacer, lo más probable es que termine con una infección local, que en primer término es una celulitis. Y si eso no se lo cuida apropiadamente, bueno, los gérmenes hacen lo que saben hacer muy bien, que es migrar. Entonces se hace cada vez más importante y puede llevar a consecuencias imprevisibles. Casos de tétanos y de hidrofobia, que es el nombre antiguo que se le daba a la rabia, casi no hay ya. Son casos aislados, pero como el caso concreto de la hidrofobia es una enfermedad muy peligrosa, por eso es que los protocolos son tan estrictos. Si una persona es atacada desde el momento en que hay rotura de las capas de la piel, aunque sea una rotura superficial, conviene lo antes posible, el primer paso, lavar la herida con agua y jabón. Frotar abundantemente, primero lavarse las manos, que las manos estén bien limpias. Bueno, una vez hecho el lavado inicial, sí, hay que dirigirse al centro de salud más cercano. El ideal es venirse acá al hospital, al consultorio de zoonosis, procurando tener algunos detalles con respecto al animal agresor. En tanto, el Hospital Materno Infantil confirmó que por día ingresan 3 y 4 casos de menores mordidos por canes y se detalló que por año registran hasta 5 casos graves. En 2008, el Consejo Deliberante albergó el debate sobre la tenencia de perros de razas potencialmente peligrosas y un proyecto de ordenanza que establecía que los animales no podían circular sin correa y sin bozal, pero quedó en la nada. Las razas de perros potencialmente peligrosas previstas en el proyecto de ordenanza eran Pitbull, Rottweiler, Doggo, Doberman, Mastig Napolitano y Bull Terrier.